No porque me acuerde de ti, sino porque ya te olvidé Me tomo una cerveza tan llena de rencor Así como se encuentra mi triste corazón Llenó de una tristeza, llenó de un falso amor El cual tú destrozaste con tu triste traición Por eso yo me encuentro con mis amigos hoy Tomándome unos tragos tan llenos de licor Así para olvidarte y olvidar tu amor Hoy brindo por las penas, por un falso amor El cual tú destrozaste sin tener compasión Hoy brindo por la vida, no voy a llorar Si te vi no me acuerdo, si vuelves ya verás Jugaste con mi vida y con mi corazón Rompiéndome el alma sin tener compasión Por eso yo te odio con todo el corazón Porque tú no mereces ni lástima por Dios Por eso yo me encuentro con mis amigos hoy Tomándome unos tragos tan llenos de licor Así para olvidarte y olvidar tu amor Hoy brindo por las penas, por un falso amor El cual tú destrozaste sin tener compasión Hoy brindo por la vida, no voy a llorar Si te vi no me acuerdo, si vuelves ya verás Porque yo sé que tú muy pronto ya vendrás A mendigar mi amor Y tú vas a llorar Suplicando mi amor De rodillas estarás Pidiéndome perdón Sufriendo por mi amor Pero yo te diré No vales nada ya Qué lástima me da Verte como tú estás Suplicando mi amor Llorando de dolor Hoy brindo por las penas, por un falso amor El cual tú destrozaste sin tener compasión Hoy brindo por la vida, no voy a llorar Si te vi no me acuerdo, si vuelves ya verás Ahora ya es muy tarde para enmendar tu error Porque ahora tengo mi verdadero amor Así que te me largas, sin ti encontré mi paz Tú ya no te mereces Ningún suspiro más